Son diversas las formas en que las empresas deben comprometer el cuidado y regresar a las áreas luego de extraer sus recursos más ricos. El reglamento tiene como objetivo asegurar una calificación ambiental técnica, transparente y eficiente, en coordinación con los organismos del Estado y fomentando la participación ciudadana. De esta manera se busca subir los estándares de las grandes industrias que están en contacto directo con el medio ambiente y pretendan presentar un proyecto futuro. Es muy importante que tanto la ciudadanía como el sector privado, las empresas, sepan exactamente lo que significa este nuevo reglamento, porque este nuevo reglamento sube bastante lo que es el estándar ambiental de la evaluación ambiental. Queremos darle mayor credibilidad al sistema de evaluación ambiental. Para eso es fundamental una mejor y una mayor participación ciudadana, más transparencia, que los impactos ambientales sean efectivamente reconocidos, para que así las obligaciones ambientales quedan realmente muy bien reflejadas en la calificación ambiental final del respectivo proyecto y eso le dé ciertas garantías a la ciudadanía, que después eso va a ser lo que va a ser fiscalizado por la superintendencia del medio ambiente. El sistema de evaluación ambiental realizó dos procesos de consulta ciudadana que involucró a sectores privados, públicos y a consultores con el fin de buscar información de los verdaderos requerimientos de cuidados del medio ambiente.